Si quieres saber cómo se ve una casa de tres recámaras construida en un terreno de más de 500 metros cuadrados, entonces quédate a ver este video. Hola, soy Wendy Ewan y hoy me vas a acompañar a conocer esta bonita casa que me encuentro justamente en la fachada, una fachada que me encanta porque tiene más de 12 metros de frente, lo cual nos da oportunidad de tener este espacioso garage que está techado, como puedes ver, en donde tenemos espacio para que puedan entrar hasta tres autos grandes de buen tamaño e incluso cuatro si son autos compactos. Entonces, por este lado vamos a ver que tenemos este espacio que bien puedes utilizar como un espacio adicional de almacenamiento aquí al frente de la casa. Se me ocurre, por ejemplo, que puedas poner aquí las bicicletas o que puedas poner a lo mejor una máquina aspiradora de autos. Tenemos conexión, tenemos salida eléctrica para que puedas conectar cualquier máquina que pueda, como por ejemplo la aspiradora o si vienen a trabajar en el portón de la casa, también podrías estar utilizando estas conexiones. Vamos a ver que tenemos esta bonita pared decorativa, nos decora muy bonita la fachada de la casa, le da un tono de calidez. Además de que tenemos estas lámparas de iluminación decorativa también, lo cual de noche hace que se vea muy bonito y además tenemos también bastante iluminación muy buena en el techo de este garage. Por este lado vamos a ver que tenemos la puerta del pasillo de servicio, una puerta que nos hace la vida mucho más fácil, mucho más cómoda al momento de que vienen a trabajar en la parte trasera de la casa, como en el jardín o en el césped. Aquí pueden pasar las personas sin que tengan que pasar por el interior de tu casa. Y por este lado podemos ver que tenemos bastante espacio de jardín. Al tener un buen frente de casa podemos tener toda esta construcción sin sacrificar los espacios de jardín, estos espacios que dejan muy bonito, le dan esta tonalidad verde y muy bonita a las fachadas de la casa. Entonces tenemos este espacio de jardín, aquí bien podríamos poner plantas e incluso un árbol que sea apto para poner en los frentes de la casa. Y ahora sí vamos a conocer el interior. Pero antes de entrar no podría también dejar pasar esta entrada peatonal que tenemos a un costado del garage, en la que tenemos unas huellas de concreto para hacer fácil el acceso también para las personas que entren caminando hacia la casa y que tiene dejado estos espacios a los costados para que le puedas poner jardinería y deje unos espacios muy bonitos en esta entrada de la casa. Entonces ahora sí vamos a entrar, pero antes te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que saquemos y lancemos un nuevo video. Ahora sí vamos a entrar a la casa. Y al entrar lo primero que podemos ver es que tenemos esta puerta de madera que combina este maneral, este color negro con la tonalidad de la madera. Una combinación que vamos a ver a lo largo de esta casa y que te voy a estar describiendo. Pero otra de las cosas que me encantan de esta casa es que tenemos justamente en la entrada, en la parte de la sala, una doble altura, una doble altura real, ya que estamos hablando de casi 6 metros, son 5.9 metros de altura, lo cual le da una sensación de mayor amplitud a toda esta zona, también nos da una mayor frescura a esta zona de la casa. Y por ejemplo, se me ocurre que puedas poner una lámpara tipo candelabro muy bonita de estas modernas para darle una vista espectacular a esta zona. Nos encontramos también con estas ventanas que nos dan al frente de la casa y este ventanal que tenemos del otro lado, lo cual nos proporciona una iluminación natural muy buena a esta casa. También una ventilación con la que puede correr el aire. Algo muy bueno por si quieres mantener abiertas las ventanas. Esto nos genera una ventilación cruzada y fluye muy bien el aire. Además de esto, esta zona está destinada a sala y comedor, como puedes ver. Tenemos esta conexión padrísima hacia la terraza de la casa, que vamos a ver más adelante, con una vista muy padre, muy espectacular hacia todo lo que es tu jardín, el cual es de muy buen tamaño, que vamos a ver también un poquito más adelante en el video. Por este lado, tenemos conexiones como para que tú pudieras poner aquí un centro de entretenimiento, por ejemplo, una televisión, o tus equipos de sonido, y pudieras tener unos espacios muy padres, muy bien ambientados en esta zona. Avanzamos y vemos que tenemos decoración en la casa, ahora en el interior, con esta piedra, con esta chapa de piedra local, lo cual le da, además de una vista muy bonita, le da calidez hacia esta zona de la casa, ¿verdad? Y esta pared es justamente la que nos divide la zona de la cocina, la cual vamos a ver en un momento. No sin antes comentarte que aquí tenemos la salida, que es la preparación, digamos, la tubería para que tú pongas los cables, y tengas aquí salida para el aire acondicionado, muy importante, nuestro clima caluroso aquí en Mérida, Yucatán. Ahora sí, vamos a conocer la cocina. Y me encuentro ya en la cocina o corazón de casa, ¿verdad? Es una de las zonas que más nos gusta visitar. Podemos ver que en esta cocina nos entregan bastante equipada. Tenemos primero que las cubiertas son de granito, es un granito tono oscuro, que combina con la carpintería que también se entrega en la casa. Tenemos bastante espacio de almacenamiento aquí. Tenemos cajones, tenemos gavetas, tenemos también carpintería en la parte superior, la cual también está incluida. Y como puedes ver, y lo que te comentaba, es que combina los colores negros con los tonos de la madera. A mí me encanta mucho este tipo de combinación, muy moderna y muy bonita vista, ¿verdad? Y también te quiero enseñar esta tarja padrísima de acero inoxidable. Es una tarja de muy buen tamaño. Aquí podemos maniobrar perfectamente bien las ollas, y ese tipo de utensilios que de repente son algo grandes, ¿verdad? Es una tarja padrísima. Se entrega con este monomanto igual, que está muy moderno, muy padre. Y continuamos con la descripción de la cocina. También podemos ver que tenemos esta parrilla. Es una parrilla a gas, que también está incluida con la casa. Le da un toque moderno aquí. Tenemos espacio aquí para estar preparando los alimentos. Y es muy cómodo poder tener esta parrilla en esta zona, para poder, ahora sí que de la preparación a la cocción, ¿verdad? Para pasar bien fácil. También está incluido en esta cocina la entrega este horno también. Es un horno que está instalado aquí justo debajo de la cocina, para hacerlo todo más práctico. Y también tenemos esta bonita campana de muy buen tamaño. Esta campana que nos ayuda a purificar el aire en esta zona de la cocina. Independientemente de que tenemos también aquí bastante buena ventilación e iluminación, tenemos esta ventana que está justo arriba de la tarja. Y también tenemos de este lado este espacio que bien se puede abrir. Es un espacio de jardín interno y de ventilación. Se siente delicioso si estuvieran acá. Podrían sentir que corre muy bien el aire en esta zona. Y que le tienen puesto aquí este árbol. Este árbol tipo es un chacá. Es un árbol que utilizamos muy para los interiores de casa, porque es muy bueno para estas zonas, ya que no tenemos inconvenientes con la forma en la que crece, ¿verdad? Y pues tenemos aquí también unas lámparas de cortesía para dejar muy bonita esta zona de la cocina. Que puedas tener una vista también de naturaleza mientras estás cocinando aquí tus alimentos. Y para concluir con la descripción de la cocina, no podíamos dejar pasar el mencionarte este espacio que está dejado para el refrigerador. Como puedes ver, esta manera de ejemplo, este equipo que es de un refrigerador de duplex de muy buen tamaño, para que puedas aquí guardar todos los alimentos. Y vamos a continuar con el recorrido de esta casa. Y saliendo por la cocina, tenemos este pasillo de servicio, que es el que te platiqué en el inicio del video. Tenemos una puerta desde el garage que entra y atraviesa este pasillo para llegar hasta el jardín. Tenemos esta parte que está techada, que es donde están las dos puertas que encontramos en este pasillo. La primera es de donde acabo de salir, que es la de la cocina. Y esta enseguida, después de la cocina, es del cuarto de servicio. Que podemos ver que aquí tenemos un espacio que está hecho para las personas que nos ayuden en casa. También te puede servir de oficina, pequeño lugar o estudio para que tú te puedas concentrar. Ahora sí que fuera del ruido de la casa, ¿verdad? Tenemos aquí el centro de carga que controla toda la casa, esta ventilación y este baño completo para esta habitación de servicio. Que también tiene el mármol en la pared y en el piso, y la carpintería y el cristal templado. Salimos y vamos a tener esta zona que es la zona de lavado, que me gusta mucho que es una parte separada de lo que es la habitación de servicio. Entonces aquí podemos ver que tenemos todas las conexiones hidráulicas que llevan el agua hacia la casa. Y tenemos esta parte que está techada para que puedas poner aquí tu lavadora. A lo mejor tú puedes hacer la adaptación también para poner la secadora. Tenemos el área del calentador de agua. Y tenemos la parte de la bomba y de la cisterna. También puedes utilizar esta zona como una zona de tendido. Y ahora sí me encuentro en este pasillo que está justo a un costado de la cocina, que nos lleva hacia la recámara en planta baja. Pero antes pasamos por esta ventana. Es otra salida, otro acceso a la terraza trasera techada de la casa. Y en nuestro camino nos vamos a encontrar con el baño para visitas. Es un medio baño muy cómodo para que tus visitas no tengan que pasar a ninguno de los baños de la recámara. Y ahora sí vamos a conocer la tan solicitada recámara en planta baja. ¿Por qué digo tan solicitada? Ya que esto es muy cómodo en general para muchas familias en las que también se encuentran. Los miembros de la familia a lo mejor son personas mayores o tenemos visitas frecuentemente de nuestros papás. Esta recámara es muy cómoda para que no tengan que subir escaleras. Aquí vamos a poder encontrar primero que tenemos un baño completo para esta recámara. Este baño tiene ya el fijo de cristal templado instalado, se entrega. Tenemos una ventilación, una ventana para ventilación muy importante en esa zona. Al igual que también vemos que se entrega con estas mesetas de piedra, de mármol local. También están incluidos estos vanities o muebles debajo de las mesetas y los espejos que puedes ver. Entonces es un baño que ya está bastante equipado, acondicionado para que se pueda utilizar, ¿verdad? Y se entrega así en la casa. Ya avanzamos y vemos aquí en esta parte de la recámara, vemos que tenemos primeramente esta salida. Es un ventanal que se puede abrir y nos da el acceso directo hacia el área de la alberca, jardín, para mayor comodidad de esta recámara sin tener que estar pasando por la sala, ¿verdad? O por la salida a un costado de la cocina. Entonces vemos que también tenemos otras dos ventanas. Esto que nos proporciona, nos da mayor iluminación natural a esta zona, independientemente de la iluminación que aquí ya tenemos con los focos. Y también nos da, nos genera que corra muy bien el viento al abrir todas las ventanas, ¿no? En esos momentos que quieras refrescarte con el viento natural de aquí de Mérida. Pero también tenemos, por si no quieres abrir las ventanas, la salida para el aire acondicionado. La salida en la que puedes conectar a tus cables y conectar tu aire en Minispeed en esta zona. Y otra de las cosas que está incluida en esta casa es este clóset, esta carpintería en el clóset tal como la ves. Con estos cajones muy cómodos, ¿verdad? Este espacio para colgar la ropa, ¿verdad? Esta zona de zapatera en general es un clóset bastante completo. Y bueno, tienes todavía el espacio ahí arriba, el famoso maletero, ¿verdad? Para poder acomodar ahí las maletas. Entonces este está hecho de lámina de caobilla para que tú sepas, ¿no? Y también no quería dejar pasar que tenemos nuestros famosos amaqueros, unos amaqueros modernos en esta zona. Para que puedas colgar tu hamaca muy al estilo yucateco, ¿verdad? Pero bueno, también continuando con los espacios aquí. Tenemos un espacio muy bueno para poner una cama aquí. Que tengas a tus costados. Espacio también para poner tus lámparas de cortesía, ¿verdad? O de lectura. Y tenemos la vista, está diseñada la recámara para que puedas tener en esta zona. Aquí las conexiones, ya tienes las conexiones para poner ahí tu televisor y pasarla muy a gusto en tu recámara. Era así, ya vimos una parte de la planta baja. Más adelante vamos a ver el jardín. Y ahora vamos a conocer la planta alta. Y cuando subimos nos encontramos con estas escaleras borradas de granito, ¿verdad? Y con este barandal de cristal templado que ya se entrega con esta casa. Es un barandal que le da una vista muy bonita y muy moderna a esta escalera. Y ahora vamos a conocer otra de las recámaras secundarias, pero en planta alta. Esta recámara también tiene un baño completo que se entrega al igual que en la planta baja. Con el castel de cristal templado, el espejo y la carpintería debajo de la meseta. Entramos a esta recámara y vemos que es bastante similar a la que vimos en planta baja. Tenemos las dos ventanas en esta pared. Y aquí pues evidentemente no tenemos el ventanal para salir hacia el jardín. Pero sí tenemos esta ventana de buen tamaño igual para seguir conservando esa idea del arquitecto. De tener una buena ventilación natural e iluminación natural, ¿verdad? Vamos a ver que también tenemos con el mismo closet, con la misma carpintería, es el mismo diseño. Lo cual también pues le da un plus a esta casa ya que no le tienes que meter ni carpintería, ni en la cocina, ni tampoco en las recámaras porque ya está incluida. Y ahora sí vamos a conocer la siguiente parte de la casa. Y camino hacia la recámara principal nos encontramos con dos espacios importantes de la casa también. El primero es este balcón. Aquí tenemos este balcón padrísimo de muy buen tamaño que tiene también el piso de mármol travertino. Y podemos ver este balcón que se nos entrega con este barandal de cristal para que tengas una vista muy bonita hacia el jardín de tu casa desde esta zona. Tenemos conexiones como para, por ejemplo, conectar aquí algún tipo de lámpara, equipo de sonido. Y que puedas pasar aquí una tarde bonita, una noche bonita con algunos muebles. Se me ocurre que puedas poner aquí algunos muebles. Y puedas tener tiempos de lectura o simplemente disfrutar un buen vino al atardecer o anochecer aquí en este balcón de la casa. Entonces entramos y por aquí quiero mencionarte que está esta ventana igual. Muy buena, mi minaciano, esta zona del pasillo. Esta ventana colinda con aquel árbol o aquella zona, zona verde o área verde que te mostré que tenemos al lado de la cocina. Por aquí tenemos esta ventana. Entonces si tú tienes un árbol desde aquí podrías tener otra vista hacia un árbol muy bonito en tu casa. Y avanzamos y llegamos a la otra de las partes importantes antes de llegar a la principal que es esta sala de TV que tenemos aquí de muy, muy, muy buen tamaño. Aquí tenemos este barandal de cristal templado que colinda hacia la zona de doble altura que vimos al inicio de la casa. Por ejemplo, si allí pusieras tú la lámpara tipo candelabro tendríamos esta vista muy bonita también de esta lámpara. Por esta zona tenemos la conexión, bueno, salidas eléctricas para que tú puedas conectar aquí una televisión sin ningún problema. Podrías poner aquí una sala, ¿verdad? Unas muebles y que esta sea una zona, otra zona de convivencia de la casa. Es algo que me gusta mucho de este diseño que tenemos, este espacio aquí de convivencia. O también podrías poner en alguna zona, algún escritorio, ¿verdad? Y también podría ser una parte que podrías utilizar para trabajar en tu computadora. Tenemos adicionalmente salida para aire acondicionado aquí. Algo muy importante porque si no también, pues aquí en nuestros climas calurosos de día se nos complica de repente trabajar sin el aire acondicionado. Y es muy bueno que esté considerada esta zona un aire acondicionado para hacerla más agradable. Y ahora sí, llegamos a la recámara principal. Vamos a conocerla. Cabe mencionar que todas las puertas de la casa tienen este imán, tope con imán, que hace que las puedas asegurar al abrir. No se golpeen y tampoco se lastime la pared, ¿verdad? Y todas las puertas también son de piso a techo, lo cual le da una sensación también de mayor amplitud. Y son muy elegantes y muy bonitas estas puertas. Ahora sí, entramos a la recámara y podemos ver que es una recámara mucho más espaciosa que las otras dos que acabamos de ver. Que no quiere decir que sean pequeñas porque tienen muy buen tamaño, pero este tiene un tamaño mucho más grande, ¿verdad? Tenemos estas ventanales que podemos abrir, ¿verdad? Cuando queramos, ventilación natural. Nos da muy buena iluminación natural. Tenemos también en esta zona otra ventana. Continuando con esta generación de ventilación cruzada. Y bueno, podemos ver los famosos amaqueros también en esta zona. ¿Cómo está pensada esta recámara? Bueno, tenemos aquí la conexión para que pudieras poner aquí tu televisión o tu equipo de entretenimiento, ¿verdad? Y por esta zona tenemos las salidas, conexiones para poner tu cama, ¿verdad? Que sin problema, sin ningún problema puedes tener aquí tu juego de cama king size. Además, tener tus buros encostados y tener espacio muy cómodo para estar caminando a lo largo o atravesándote en tu recámara, ¿verdad? Y por esta zona tenemos la salida para el aire acondicionado, algo muy importante también. Me gusta mucho que no esté en esta zona, que no esté arriba de la cama. Ese es algo que está muy bien pensado. Y avanzamos. Y aquí en esta recámara tenemos un closet vestidor, el cual también se entrega con la carpintería. Como la ves, el mismo material de laminado de caobilla. Tenemos cajoneras, tenemos repisas, tenemos espacio para los zapatos, tenemos espacio para colgar. Entonces tenemos aquí bastante espacio de almacenamiento para tus cosas personales, ¿verdad? Y otra cosa que me gusta muchísimo es que tenemos esta división hacia el baño con una puerta. Esto hace que no se traslade tanto, no pase tanto la humedad de esta zona que por naturaleza es húmeda, hacia tu ropa, ¿verdad? Si vamos a conocer el baño, este baño se entrega de igual manera, ya con bastante adecuación o equipamiento, con el cristal templado, con la vanity. Vemos, aquí es más evidente algo que no te he señalado, pero que así están las llaves de todos los baños. Las tenemos en un color negro, muy bonito, muy moderno. Siguiendo con estas tonalidades que busca la casa de combinación de madera con tonos negros. Y este baño se entrega con este maneral tipo teléfono, ¿verdad? De salida de agua. Tiene doble salida de agua en la ducha. Tenemos la de la regadera normal y la del maneral tipo teléfono. Y ahora sí, vamos a conocer una de las partes muy importantes de esta casa, que nos ofrece esta casa, que es el jardín. Un jardín bastante amplio. Vamos a conocerlo. Y ahora sí, vamos a conocer una de las partes favoritas, una de mis partes favoritas de esta casa, que es el jardín trasero. Pero no sin antes mencionarte que tenemos esta terraza trasera, igual con pisos de mármol, la cual está techada, ¿verdad? Y la cual conecta hacia la sala y comedor, dándote un mayor espacio de convivencia para cuando tengas tus reuniones. Aquí perfectamente puedes tener un juego de sala para exterior, ¿verdad? Tenemos la salida para que puedas poner ventilador y poner, tener esta área un poco más ventilada y agradable, ¿verdad? Porque es en el exterior. Y avanzamos y nos vamos a encontrar con este espacio de jardín que se entrega ya con pasto. Es un espacio súper, súper amplio. Algo que te ofrece esta casa para las personas a las que les gusta tener espacio grande en su jardín, porque tenemos incluso espacios para poder poner árboles frutales, poder poner juegos infantiles. Tenemos mucho espacio si tienes mascotas para que tus mascotas puedan estar corriendo. Y adicionalmente tenemos esta alberca, ¿verdad? Esta alberca que se entrega también con la casa. No es un costo adicional como en algunas otras. Aquí ya tenemos incluida la alberca que está entregada, está hecha con un acabado chucum, un acabado local de la región que le da esta tonalidad natural al agua, ¿verdad? Así como la estás viendo en este momento. Entonces, la casa se entrega también bardeada y nos ofrece, ¿verdad? Espacios amplios para las personas que les gusta tener esta comodidad, poder tener un jardín bonito, un jardín amplio para disfrutar las vistas de su casa. Y ahora sí te voy a dar unos datos importantes de la casa. En general, me encuentro en Citiá, una zona al norte de la ciudad de Mérida. Es una zona en crecimiento que es muy solicitada. ¿Por qué? Porque es una zona residencial tranquila, pero muy cercana a todos los servicios que necesitas. Y también aquí podemos encontrar casas nuevas con terrenos de más de 500 metros cuadrados, como es el caso de esta casa del video, sin tener que avanzar por kilómetros con tu auto por carretera desde el periférico de Mérida, ¿verdad? En específico, me encuentro en un desarrollo residencial que está a pie de calle, es decir, no está dentro de una privada, por lo tanto, no tendrás que pagar cuotas de mantenimiento. Pero que nos ofrece todo lo que necesitas de urbanización, como son calles pavimentadas, banquetas, energía eléctrica a pie de tu lote y cableado subterráneo. Por otro lado, también te comento algo muy importante que son las medidas de esta casa. Tenemos 12.33 metros de frente por más de 46 metros de fondo, ¿verdad? Que en total nos hacen una superficie de 565 metros cuadrados para esta casa en la que estamos nosotros grabando el video. Y de construcción, 345 metros cuadrados. Algo también importante de mencionarte es que en este desarrollo residencial también tenemos a la venta terrenos residenciales. Por si tú deseas comprar un terreno y construir a tu gusto, los terrenos van desde 500 metros cuadrados hasta 780 metros cuadrados. Tenemos superficies muy buenas para construir casas de muy buen tamaño, ¿verdad? Esta casa está lista para entrega, ¿verdad? Es de entrega inmediata, justo en la que estamos grabando el video. Pero también podrías comprarla en una preventa, ¿verdad? Podrías apartarla en preventa y construirla sobre un terreno que tú escojas de los que tenemos aquí a disposición para venta. Y ahora sí, algo muy importante, el precio. El precio en este momento que estamos grabando de septiembre de 2024 es de $6,645,000 pesos por esta casa. Ya como la ves, como te la describí con el equipamiento, ¿verdad? Y ahora sí, hemos terminado con este video. Espero que te haya gustado la casa. Si tienes dudas o comentarios, contáctame o déjame tu mensaje en las cajas de comentarios que están debajo de este video. También te quiero recordar que te suscribas a nuestro canal. También nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Senda Bienes Raíces y a mí me encuentras como WEN.EWAN.ES. Y ahora sí, me despido y espero escuchar muy pronto de ti. ¡Hasta luego!